hola qué tal amigos bienvenidos a los sabores del mundo yo soy el chef pedro de la mesa y hoy día les tengo una receta francesa bien original tradicional de europa pero voy a decirles un poco de historia de esta receta porque tradicionalmente se usa con vio pero como el vio la carne de ternera es muy cara entonces usar un pollo que es mucho más económico y se empezó a usar aquí en nueva y sobre todo estamos aquí en la estatua de libertad si es que primero que nada una pechuga de pollo vamos a necesitar una pechuga de pollo y hay que limpiar hay que estar en los extremos por ejemplo el exceso de grasa por este este pollito si lo exceso hay que cortar es eso ok así lo que vamos a hacer es filetearla y hacerla delgadita como tipo milanesa para poder envolver nuestro 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 jamón y nuestro y nuestro queso queso suizo que ese es lo que lleva la receta entonces puedes ver ahí a delgadito y le quedó suave y ahora que vamos a necesitar es nada más este aquí un poquito de queso así que tenemos el jamón es importante el jamón ponemos ahí otro pedazo de queso así y ahora básicamente nada más es es enrollar comenzamos bien suavecito bien fácil así ok y mira así queda el pollo primer paso segundo paso va a hacer es un huevo entero así vamos a dos huevos en caso de que para que se nos remojen bien ahí está ok y vamos a ponerlo en la harina así como está ok así lo vamos a envolver que quede bien bien cubierto de harina porque esto es lo que va a hacer que el huevo se pegue porque lo vamos a empanizar también con un pan rallado que yo conseguí en la tienda tú lo puedes comprar en la tienda ya el pan rallado así más o menos ahora los huevos el segundo paso es meterlo ahí que se que se incorpore todo el huevo por acá hace una cuchara y vamos a batir estos huevos así con un poco de sal vamos a poner un poco de pepper pero yo estoy aquí en casa me invitaron y vine aquí a hacer esta rica receta ahí está poner el el pollo adentro del huevo así y empaparlo completamente así con cuidadito ven ya está entonces acá tengo el pan acá tengo el pan quiero que vean el pan ahora sí lo que vamos a hacer es básicamente ponerlo allí y y hacer lo mismo el mismo procedimiento que esto es esto es lo que vamos a hacer poner un poco de pan ahí y aquí vamos a llevarlo directamente al aceite que tenemos acá tengo el aceite aquí un poquito más o menos y lo vamos a sofreír con cuidado con unas pinzas vamos a agarrar el pollito así y lo vamos a dejar caer ahí con mucho cuidado ok así vamos a poner el próximo apoyo ahí mismo ya lo volteé voy a voltear el otro ok y esto es lo que va a ir abajo eso no me preocupa mucho porque vamos a dejarlo cocinar incluso yo digo que si tú no tienes un horno en casa tú puedes dejarlo cocinar aquí pero al fácil o sea no que el aceite no está muy caliente porque te lo va a hacer negro te va a quemar todo el empanizado entonces puedes hacer eso y aquí este yo tengo unas ramitas de tomillo este ramita de tomillo lo voy a poner en el aceite para darle un poquito más de sabor y de aroma al al pollo pues eso es riquísimo esto le da le da un riquísimo sabor a ya sea al pollo al pescado como tú lo cocines muy importante que uno lave bien si vas a usar pollo vas a cortar bien literalmente con mi poner un poquito de color para matar toda esa bacteria que puede estar ahí entonces lo que vamos a hacer ahorita es básicamente que hacer la salsa como te hice una salsa de va a ser una salsa de hongos entonces tengo aquí un chalote ok un cebollín más o menos y esto lo vamos a triturar a picar finito así pues acá tenemos nuestra mantequilla esto lo vamos a recoger ahí y ponerlo acá en la cazuela todo vamos a ponerle una una ramita de tomillo también para darle un poquito de de lo que yo hago nada más aquí es simplemente limpiarla limpiarla la ramita así quitarle todo las ramitas pequeñas así entonces lo que voy a hacer ahí es agregar a los hongos que se empiecen a cocinar después voy a tener un poquito de vino le pusimos un poquito de caldo de pollo ahí para darle un poquito de sabor ahí ok y vamos a agregar ahorita así el vino que es un vino francés plato francés vamos allí a dejar que se reduzca un poquito recuerde que es lo que lleva a la salsa y le vamos a agregar un poquito un toque pequeñito de este de heavy cream o de salsa ok esto lo va a ser pero bien bien rico aquí vamos a poner el pollo vamos a traer nuestra crema vamos a poner esto arriba claro que si tú tienes arroz en tu casa o tienes papa lo que quieras tú lo puedes comer con lo que tú quieras vamos a poner el pollo